Nada, nada me dijiste y sin despedirte te fuiste como el viento Todo dejaste conmigo pero no te sigo puedo ser feliz Nada, nada me dijiste y sin despedirte te fuiste como el viento Todo dejaste conmigo pero no te sigo puedo ser feliz Tú llegaste como un ventana en una tarde cuando el sol ya declinaba en mi vida Tu juventud me dio la fe que había perdido fuiste la luz que iluminó mi negro destino ¿Qué voy a hacer? Si tu cariño me anheló aquel amor lleno de paz, aquel amor lleno de olvido Ahora te vas, te vas buscando amigo, sin encontrar la paz que va contigo Nada, nada me dijiste y sin despedirte te fuiste como el viento Nada, nada me dijiste y sin despedirte te fuiste como el viento Todo llevaste contigo pero no te sigo puedo ser feliz Nada, nada me dijiste y sin despedirte te fuiste como el viento Todo llevaste contigo pero no te sigo puedo ser feliz Llegaste como un ventana en una tarde cuando el sol ya declinaba en mi vida Tu juventud me llamé que había perdido fuiste la luz que iluminó mi negro destino ¿Qué voy a hacer? Si tu cariño me anheló aquel amor lleno de paz, aquel amor pleno de olvido Ahora te vas, te vas buscando amigo, sin encontrar la paz Que vas contigo Y vas contigo ¡Vamos contigo!